¿Sabe Hermeto que cuando veo la lluvia, siento la lluvia de esta manera, pienso en los griegos, ¿no? O sea, esos personajes que tenían un ocio total y que cuando llovía, ¿por qué no ponerse a pensar, no? De la lluvia. Mire, justamente un día viendo caer la lluvia, se me ocurre poner unos cuincos en el patio de mi casa para juntar agua de lluvia. Y esto me permitió, después durante años, con estos cuencos, pasarlo a bidones, esta agua de lluvia, ir a los canales de TV, cuando salen las actrices. ¿Para qué todo esto, uno se pregunta? Gente muy vanidosa, que cuida su cuerpo, cuida su pelo. Y empecé a venderles agua de lluvia, que es buenísima para el pelo. ¿Cuántos años después que usted tenía el agua en esos cuencos? Estuve 10 años, hasta que me metieron a una denuncia. Me metí a una denuncia, ¿sabe quién? ¿Quién? China Zorrilla. China, la uruguaya, nuestra amiga uruguaya, amiga suya. Sí, le vendí a China un bidón de agua de lluvia para el pelo, que es buenísima para el pelo. ¿Usted lo vendía como agua de lluvia? Agua de lluvia. Agua de lluvia conservada. No, yo no le ponía conservantes, esa era la ventaja. No, digo, usted la conservaba. Sí, la conservaba en mi casa. Sí. Y entonces le llegué a China Zorrilla, le llevé un bidón. Y esta mujer me mete una denuncia, porque es verdad, era un bidón que tenía ya más de 9 años y yo no lo había conservado en condiciones, no lo había puesto en un refrigerador. Dos años preso estuve. ¿Por esta denuncia que le hizo ella? China Zorrilla. ¿Y cuál era la acusación que le hacía China? Y haberle vendido un producto en mal estado. Sí, exactamente. ¿Y qué le pasa con la lluvia, Armeto? No, a mí lo que más me gusta... Me contaba de la casa, o sea, sé que ahora tiene una casa, usted vivió toda la vida en departamentos o en hoteles, y ahora que tiene una casa contempla la lluvia de otra manera, ¿no? Sí, lo que hago es, en mi casa tengo tapados todos los desagües. ¿Para qué? Le he puesto cemento fulminante. Sí. Entonces tengo todos los desagües tapados, entonces empiecen a inundar. ¿Esto era por el miedo ese que usted le tiene a los bichitos, que algún bichito le aparezca por la rejilla? No, no, no. Es solo para que se inunde todo, suba el nivel del agua, y cuando el agua está... Yo me pongo con mis patitas, tiro un poco de arenita, entonces siento que estoy en Uruguay, en alguna playa de Uruguay, en Santa Ana, en el mar, mojando, así no extraño mi terruño. Y, Armeto, una de las otras cosas que se nos aparece cuando llueve, ¿no?, es el amor. El amor, el amor, sí. ¿Ha sellado algún compromiso eterno alguna vez en una noche de lluvia? Sí, mire, una vez en Canelones lluvió durante diez días seguidos, sin parar. Sí, ¿y usted dónde estaba? Empezó a crecer el río. Sí. Empezó a crecer el río. Primero nos mudamos a los techos de las casas. Sí. Después los techos nos quedaron chicos. Entonces lo único, el lugar más alto en Canelones, por supuesto, que era el campanario de la iglesia. Mmm. Me fui al campanario de la iglesia y me quedé dos días en el campanario con el cura. Ah. Alberto Sánchez Loreto, un español que había venido, lo había mudado. Bueno, un saludo para él, no me necesitaré escuchar. Ah, está muerto. Bueno, quién sabe. Y ahí tuvimos un romance. Sí, con el mismo cura. Con el mismo cura. Y en los momentos de éxtasis, de locura, de pasión, hacíamos sonar las campanas. Y el pueblo entero que se estaba mojando por ahí abajo, pues no dejamos subir a nadie. Claro. Sabía que... Allá arriba había mojado. Allá arriba había mojado. Estaban cercanos a Dios. Y hacíamos sonar la campana. Se enteraba el pueblo entero. Sí. Yo con medio cuerpo, medio cuerpo desnudo afuera por la... Por la... Por las ojivas, ¿víos? Sí, sí. Las ventanas ojivas. Me está hablando acá de una lluvia, una lluvia de verano, ¿no? Diez días. Diez días. Yo creí que era el fin del mundo. Entonces me regalé. Me la regalé al cura. Gracias, tormento. De nada.